Hola, saludo al Cristo en ti. Vamos a mirar muy breve esa decisión de renunciar a la separación. ¿Cómo sanar eso? Voy a ir directo a exponer mi mente, cómo lo hago. Yo miro algo fuera de mí, pienso que tú estás fuera de mí, y digo, Padre, puedo ver aquí el Cristo, es lo único que quiero ver. Miro una situación, cualquiera que sea, si me pica, si es desagradable, Padre, detrás de esto puedo ver la luz. Jesús, guíame. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Ayúdame, sé mi guía. Y si veo algo que me agrada, que me hace sentir feliz, digo simplemente, gracias. Gratitud por haber permitido que las piezas de mi rompecabezas, esas piezas que tiré por doquier, puedan regresar. Y se cumpla lo que Jesús llama expiación, marcado en el curso con E mayúscula, que es el regreso a la unidad. Permito que todos mis pedacitos del rompecabezas regresen al centro que está en mí, unido a mi Padre. Y desde allí, no tengo ni siquiera que renunciar a nada, porque la separación nunca existió. Es solo una creencia. Así que ni siquiera hay que renunciar a eso. Lo único que hay que recordar es la solución, que todo está en mí, que todo fue puesto en mí cuando fui creado a su imagen y semejanza. Gracias. Y te amo por la verdad en ti.